El fenómeno OVNI, objeto volador no identificado y la cultura extraterrestre han sido temas que siempre han sido debatibles y siempre dejan de qué hablar. No vengo a decirte que es real y que no es real. Todos pudimos haber tenido experiencias de vida diferentes en las cuales ciertas circunstancias estás en pensar que algo existe o que no existe. Por lo que cuando termines de ver este video, me gustaría que dejaras en la caja de comentarios si tuviste una experiencia similar o qué opinas de lo que estoy a punto de decir a continuación. A pesar de que lo que te voy a decir no es demasiado fuerte o intenso, sí me hizo pensar bastante y cuestionarme sobre si estamos solos en el universo. Cuatro historias donde no pude encontrar explicación a lo que vi. Ponte en descanso, comando, porque estamos a punto de ver cuatro historias relacionadas con extraterrestres en mi trabajo como policía. Voy a comenzar por la menos interesante y de la cual me gustaría tener pruebas, pero no tengo. Y es que en mi corporación se cuenta mucho una historia de que hace 15 o 16 años, una persona, un compañero, que pues yo lamentablemente no logré conocer y que yo aún no era policía para poder estar cerca del evento o bien poder preguntar a la gente más cercana a él. El compañero, así se platica, iba conduciendo por una avenida principal de aquí de la ciudad. De noche era el turno nocturno, todo muy natural. Hasta que de repente empieza a transmitir por el radio que algo va mal. Los compañeros le responden, necesitas ayuda, ayuda a la persona agresiva, qué evento tienes que atender, pero el compañero sigue diciendo únicamente algo va mal. Para este punto todos supusieron que había gente armada, que había un robo, que había una situación de alto riesgo, por lo cual se priorizó buscar al compañero. En esa época no había GPS en las unidades y era bastante complicado encontrarlo sabiendo únicamente su sector. Literalmente era buscarlo calle por calle para ver dónde estaba. Al final, lo último que alcanzó a decir fue que algo iba mal y que lo venían persiguiendo. ¿Qué lo venía persiguiendo? Bueno, cualquiera que escucha un policía decir por el radio o me vienen siguiendo, uno va a pensar que son criminales o algo por el estilo. Pero minutos después, el compañero reporta que pasaron de largo y que no le hicieron nada. Para este punto también, el radiooperador y los demás compañeros seguían insistiendo que qué había pasado, que qué lo seguía, que quién lo seguía. Para finalmente el compañero contestar que no lo seguía un vehículo, sino que era algo en el cielo. No era un avión, no era un helicóptero, pero mencionó que había unas luces sobre su unidad, viajando a la misma velocidad que él sobre la avenida principal y que no se le despegaban. Él primero pensó que eran luces lejanas, pero se empezaron a acercar demasiado al punto de estar quizá seis metros por encima de su vehículo. Él al percatarse de esto aceleró, pero las luces lo seguían pegado. No se quedaban atrás, no lo alcanzaban, sino que como si fuera un imán, las luces siempre iban unido a la unidad. En la parte de arriba y sin entrar en contacto. El compañero asustado indicó que pensó en disparar las luces, no sabiendo lo que eran. Les recuerdo, no había drones, no había algo que pudieras decir, ok, eso fue, eso fue. Ahorita podríamos decir, ah, pues fueron drones, algún tipo de broma bien orquestada, pero en ese momento no disponía la gente común de tecnología así para poder hacer algo como eso, para simplemente poner tres luces sobre una unidad y ver qué pasaba. También es un poquito ilógico. El compañero, pues, nadie le creyó, pero por el simple hecho de haber tomado la frecuencia del radio, que es algo para emergencias, que es algo para el trabajo, y transmitir un evento así, hizo pensar también a muchos que lo que vio fue real, porque no tendrías ningún motivo para saturar la frecuencia del radio, lo que podría desencadenar en que no escuchen una emergencia de verdad, solamente por hacer una broma de mal gusto. Anexando que si fuera una broma, el compañero al día siguiente faltó, bueno, faltó durante varios días, según se platica, y posteriormente a eso pidió su cambio de turno y estar en una oficina porque no quería estar en la calle de nuevo. Desconozco su nombre, desconozco que fue de él, pero es lo que se cuenta. Lamentablemente, a pesar de que los registros de radio se mantienen guardados durante unos años, ya ha pasado demasiado tiempo y esos han sido eliminados por el simple hecho de retirarlos para tener más espacio. Si no, pues tendríamos un poco más de evidencia de lo que pasó. Ahora pasaremos a tres cosas que me han pasado a mí, que yo he visto y que yo he escuchado. La primera es algo bastante sencillo, pero que me heló la sangre por unos segundos. Estábamos un compañero y yo teniendo un problema, un problema sencillo, dentro de la casa del quejoso de quien marcó. No recuerdo qué era, pero era algo que se resolvía mediante el diálogo. Creo que a lo mejor solamente se habían peleado los hijos de 15 años y querían que los regañáramos o ver qué podíamos hacer con ellos, pero era algo realmente sencillo. Eso no viene mucho al caso. El punto es que mientras el compañero estaba hablando con la madre de estos menores, había otro niño pequeño por ahí, a lo mejor como de 6 años, 7 años a lo mucho. Y en lo que él le indicaba procedimiento, yo me encontraba hacia la puerta, pues esperando, simplemente parado, dando seguridad, esperando ya para terminar el evento, porque ya teníamos rato ahí, y ya para retirarnos. En lo que me pongo a mirar el domicilio y ver que el niño estaba caminando por ahí, veo que en la televisión están transmitiendo la película de señales. Algunos la recordarán, otros no, pero es una película viejita. Vaya, estoy viejo. Una película en la cual Salié trata de un encuentro del tercer tipo, tercer tipo, creo que sí, o cuarto tipo, en el cual extraterrestres hacen círculos en un plantillo de maíz y entran en contacto con una familia de granjeros, tratando de, bueno, de llevárselos o de matarlos, no recuerdo bien cómo está la historia, pero el punto es que estos aliens eran altos, verdes, de ojos grandes, negros, delgados, cabezones. Entonces, vaya, el cliché de cómo son los aliens, ¿no? Para esto, sucede la escena final de la película, donde sale un alien de cuerpo completo, cosa que salió durante la película, más o menos se veía, más o menos no se veía, y era para meter suspenso, pero en la escena final ya sale cómo es, pues, el extraterrestre en sí. Y en eso el niño, el niño chiquito, va con su mamá, mientras que ella estaba hablando con mi compañero, y le dice, mamá, mamá, mira. Y la mamá dice, estoy ocupado, espérame un poquito. El niño insiste, el niño insiste, mamá, mira, mira la tele. La mamá le dice que se esté, que ahorita, que está ocupada. El niño sigue insistiendo. Para ese punto, yo ya estaba volteando a ver al niño, pensando a lo mejor, este, bueno, ¿qué le querrá enseñar? La película o qué. Cuando en eso el niño le sigue insistiendo, mamá, mamá, ve la tele. Es como el que vi en el baño el otro día. La madre no escuchó lo que dijo su hijo, mi compañero tampoco, porque estaba ocupado. Pero yo cuando escuché que el niño dijo eso, que es lo que vio en el baño, que es que es como el que vio en el baño el otro día, se meló la sangre. Miré el baño, y era un baño pequeño, pero tenía ciertos ángulos para, digamos, te podrías jugar a las escondidas, escondiéndote en el baño, y no te verían si no ponen atención. Por lo que se terminó el problema, nos retiramos de ahí, y después ya le dije a mi compañero, oye, mira, pasó esto, en la tele salió un alien, y el niño dijo que lo había visto el otro día en el baño, o la otra noche en el baño. Mi compañero no solamente se rió, pero en ese momento, ¿por qué un niño te diría, mira, es como el que vi la otra vez con tanta urgencia? Con tanto, con tantas ganas de sacarlo. No, no encuentro un porqué, no vimos nada, pero es algo que me dejó pensando mucho. Prosigamos con la tercera historia. En la ciudad donde patrullo hay muchos cerros, formaciones rocosas, continuas, cerros, todos conocemos. El punto es que iba patrullando solo un día, y uno de estos cerros me llamó la atención, no por el cerro en sí, solo es un montón de tierra y piedra, sino porque encima de él, la luna se veía bastante bonita. Esas veces que la luna de día se ve muy vistosa, fue lo que me llamó la atención. Pero más aún, que a un costado de la luna, se veía una estrella. Bueno, las estrellas no se ven de día, aunque sean muy brillantes. Entonces, en mi ignorancia, pensé que a lo mejor Júpiter, a lo mejor otro planeta, se había alineado para verlo bien con un telescopio de noche, tanto que incluso de día parecía una estrella a la distancia, y no le di más importancia. Me paré un momento, compré un café, me subí a mi unidad, y antes de irme, me doy cuenta, que esa pequeña estrella, se iba moviendo. También pensé, es un avión, es un helicóptero, no hay ningún misterio, pero me doy cuenta, que se va haciendo ligeramente, más grande. Y también pensé, si fuera un avión, si fuera un helicóptero, si fuera lo que sea, de día, debería verse como una manchita negra, o como, sí, no debería verse como una estrella, no debería brillar, no tiene por qué brillar de día. Para esto, la pequeña estrella, iba viajando a una velocidad, impresionante, y en un ángulo, perpendicular a la tierra, como si fuera a estrellarse, entonces, llegué a pensar, vaya, estoy viendo la caída, de un meteorito, para quien no lo sepa, sí caen varios meteoritos, en nuestro planeta, cada año, pero se desintegran, en la atmósfera. Entonces dije, oye, pues puede ser un meteorito, que interesante, pero, cuando este iba cayendo, cada vez más, y más y más, de repente, hizo un movimiento, demasiado, extraño, y es que, no conozco, algún tipo de aeronave, que mientras va cayendo en picada, pueda de repente, parar, y volver a subir, a la velocidad que iba, no, un helicóptero puede, puede bajar y subir, pero no a esa velocidad, no mientras deja una estela, atrás de él, entonces pensé, eso, no es un helicóptero, eso no es un avión, lo seguí mirando, me seguí, me quedé ahí parado, con mi café, mirando, ni siquiera me tomé el café, para tratar de ver, qué era, y entonces, mientras, iba bajando, se veía muy claro, no crean que tenías, que esforzarte para verlo, no era, no era forzar la vista, ni nada, se veía muy clara, la pequeña estrella, que se movía, bajó, subió, y mientras yo seguía poniendo atención, y sin perderla de vista un momento, de repente, ya no estaba, de repente, la estela de vapor, de humo que dejaba atrás, desapareció, y esa cosa, ya no estaba, no conozco algún tipo de aeronave, capaz de hacer eso, no conozco que los meteoritos, se comporten de esa manera, o algún tipo, o algún otro tipo de astro, hay bastantes irregularidades, en cómo funcionó la física, en ese momento, por lo que preferí, simplemente quedarme con el anécdota, y no darle más importancia, y llegamos finalmente, a la última anécdota, también la última, que he tratado hace relativamente poco, como un año y medio, quizá ya dos años, una madre nos lleva, porque su hijo, es adicto a ciertas sustancias ilegales, y se encuentra, pues bastante alterado, un poco agresivo, y solicita su arresto, llegamos al domicilio, la madre nos da el pase, para que vayamos por su hijo, lo arrestamos, con toda tranquilidad, hasta eso, el chico cooperó bastante, admitió que andaba mal, que la estaba regando, que ya no lo iba a volver a hacer, bueno, yo te voy a cumplir con mi trabajo, te voy a llevar a la comandancia, y ahí, a lo mejor, tu madre te canaliza, a un centro de rehabilitación, total, que mientras íbamos a hacer la unidad, el chico nos dice, al compañero y a mí, oye, pero es que, no puedes llevarme, el tipo andaba muy intoxicado, no puedes llevarme, porque me protege Dios, y yo pensé, sí, sí está bien, súbete a la unidad, súbase, el chico insiste, mucho, es que no, es que Dios está conmigo, Dios nos está viendo, y está viendo que me están llevando, entonces, el chico me dice, mire, miren mi teléfono, hasta eso el chico era muy flexible, era, era muy delgado, entonces, mientras él estaba esposado por, por la espalda, metió su mano en la bolsa trasera del pantalón, y pasó sus manos aquí, y utilizó su teléfono aquí, a un costado de él, entonces, mientras yo estaba viendo, que no fuera a hacer algo indebido, como hacer su llamada, hasta que no esté la comandancia, o mandarme un mensaje extraño, me quedé viendo el celular, entonces, el chico entra a su galería de fotos, y vi que tenía, muchas, muchas fotos, pero muchas, literalmente, su galería, su memoria, estaba solamente llena de fotos del cielo, no fotos de las nubes, no fotos de algo bonito, de un paisaje, del horizonte, no, solo, poner el teléfono hacia arriba, y tomar una foto del cielo azul plano, solo eso, en ese punto, solo reforzó mi idea, de que el chico estaba intoxicado, que andaba mal, que a lo mejor su cerebro ya se había dañado, como dicen, se quedó arriba, hasta que, en las fotos, que la verdad, yo no encontré diferencia entre una y otra, me estaba ojeando fotos, color azul, color azul, color azul, color azul, yo no encontré ninguna diferencia en las fotos, hasta que, hasta que en una de ellas, me dice, espérese, esta es, digo, esta es que, yo nomás veía, más azul, no sé que teléfono tenía el chico, pero tenía muy buena cámara, el chico hace zoom a la imagen, mucho zoom, y había, cinco figuras, en el cielo, cinco esferas negras, en el cielo, en forma, pues sí, alineadas de forma geométrica, o sea, no desordenadas, sino que, cada una en un punto específico, sin, con la misma distancia entre sí, entonces pensé, ok, este chico, acaba de fotografiar un ovni, y a lo mejor en su intoxicación, lo llamó Dios, me hubiera gustado tener la foto, pero pues no fue posible, pero, o sea, me quedé, me quedé pensando mucho, que, porque, cuántas cosas que nos dijo el chico intoxicado, pudieron haber sido reales, de que, oye, es que el otro día vi a Dios, es que el otro día me habló, es que él me eligió, es que, me está viendo en este momento, pero para él, él estaba llamando Dios, a esas esferas, a ese ovni, o lo que haya sido, porque recuerden que ovni, no sentía que tenía que ser terrestres dentro, sino que es un objeto volador, no identificado, que no sabemos qué es, entonces, también eso me hizo pensar, cuántas veces, personas intoxicadas, o bien que ya están mal de la cabeza, que ya se quedaron arriba, te dicen cosas, cosas al parecer incoherentes, pero cuántas de ellas, en realidad te están diciendo una verdad, que no alcanzan a comprender, y te la dicen como ellos se pueden expresar, así que bueno, el chico al final fue trasladado a la comandancia, se metió a las celdas, como lo solicitó su madre, y ya desconozco qué pasó con él, pero, que un tipo te diga, es que Dios me está viendo, mira, traigo una foto de él, y me enseñe que arriba de nosotros, en el cielo, hay cinco esferas formadas, perfectamente, esperando, viéndonos, es algo que te pone, a pensar, y bueno gente, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya parecido, entretenido, te dejo mis redes sociales, para que puedas ver, armas, memes, la creación de los videos, y sobre todo, fotos de perritos, y mi canal de Twitter, donde soy amante de jugar cosas, en máxima dificultad, para estresarme, un saludo, y un abrazo, a los argentos del canal, quienes me apoyan, para hacer este contenido, más fácilmente, si tú también, deseas apoyar al canal, más directamente, da click en el botón azul, al lado del botón de la suscripción, y únete a la tropa, yo soy Sierra, y me despido.